Arranca las competidoras, la partida un poco mala para la número 7, Yesterday Plan tiene problemas si se queda en el último lugar, saltar rápidamente No More Excuse a tomar el primer puesto, ataca Rain Supreme, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro Mindshisa Charm, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha Sweet Home Dixie, hace lo propio por la parte interna la lleva Pink Cobb, junto a ella aparece la número 13, luego se viene quedando la número 1, la lleva Luis dejando en los últimos lugares a Truly Hope y Yesterday Plan está la última, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, No More Excuse está adelante, ataca Maishiza Charm por la parte externa, en el tercero viene apareciendo Daddars Goal, en el cuarto intenta meterse Rain Supreme por la parte central de la cancha junto a Feeling Foxy, luego se queda el 4, la lleva Pink Cobb, además vienen bastante lejos, pasó a la punta Maishiza Charm, ataca por la parte interna la número 10, No More Excuse cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura El Pardo, mira Maishiza Charm, ataca por fuera Rain Supreme ahora contra la puntera, Rain Supreme contra la la número 5 que se defiende, Rain Supreme está desplazando la gigantona y se viene a liquidar la novena competencia de la tarde, saca ventaja de un cuerpo, dos cuerpos y no puede perder con Carlos Carrasco, va a ganar Rain Supreme, ganó Rain Supreme, segundo para Yesterday Plan, tercero para dar del gol, cuarto para la yegua, No More Excuse.